Música Voy a la escuela número 16 a quinto grado y hoy vamos a llevar a cabo un curso de Huerta Orgánica Vamos a empezar con los principios y las características de una Huerta Orgánica También vamos a experimentar distintas técnicas como sembrar Para tener una Huerta necesitamos mucho sol entre 8 y 10 horas Además nuestra Huerta necesita una fuente de agua cercana para que si no sea más fácil la tarea de regalo Debemos tener haboneros Los haboneros son fertilizantes orgánicos Muchos de materia orgánica como cámaras de papa, de manzana y de naranja que recolectamos en nuestro comedor En nuestra Huerta vamos a utilizar espacios llamados tablones o cajones de siembra de aproximadamente un metro de alto porque nuestros brazos miden más o menos 50 centímetros para poder trabajar de un lado y del otro Si pisamos el suelo se compacta El microorganismo necesita oxígeno y agua El suelo tiene que estar esponjoso Son tres las características de una Huerta Orgánica Primero, asociar los cultivos La asociación se realiza incluyendo el tamaño de la raíz Las plantas aromáticas forman parte de la asociación Se colocan en los extremos del tablón para atraer a los insectos por su aroma Asociar es la forma de agrupar los vegetales como de raíz los rabanitos de hoja la chicoria y de fruto el tomate El segundo principio de la Huerta Orgánica es la rotación del cultivo Cuando sembramos una hortaliza en la temporada siguiente no puede estar en el mismo lugar La rúcula es una planta de hojas y en la próxima temporada hay que plantarle una planta de raíz Nos vemos que no nos cuenta el espacio que necesitamos para sembrar Si se trata de hortalizas grandes entre semillas y semillas debemos dejar unos 30 centímetros de largo La siembra indirecta que se realiza en almácidos como en recipientes donde controlamos el crecimiento de las semillas Y la siembra directa es la siembra en el tablón es decir, directamente en el sur Necesita luz, oxígeno y temperatura adecuada Las semillas más chicas como el tomate se siembren en almácidos para controlar mejor su crecimiento Una vez cuando tenga una altura considerable se trasplantará al tablón Pero en cambio las semillas más grandes como el poroto ya se siembra en el tablón y deben tener un espacio entre semilla y semilla Síntomas de una planta enferma Cuando la planta está triste Si nosotros le aseguramos una buena huerta una buena sensación un suelo nutrido una buena cantidad de abono vamos a tener una huerta sana Aunque debemos prestar atención y cuidar nuestra huerta y cuidar nuestra huerta de todas las enfermedades realizando distintas estrategias Las enfermedades son hongos y manchas que le salen a las hojas Hay dos tipos de enfermedades para las plantas La primera se llama fumagina es de un aspecto negruzco y aparece en la cara de la hoja luego del ataque del insecto La segunda se llama oidio es blancuzco y su hongo parece un talco aparece en la cara de la hoja Te damos la receta de cómo hacer un insecticida casero para controlar el ataque de los insectos Te recomiendo que hagas un alcohol de ajo Necesitamos tres ajos pelados y luego los trituramos Separamos la pulpa de la piel luego mezclamos agua con alcohol y dos gotitas de lavandina para que no se generen microglos Ponerle preparado en un pulverizador y está listo para rociar los plantas Cuando cosechar se debe respetar el ciclo de cada cultivo Las plantas de hoja se cosechan cuando la planta alcanza a desarrollarse Las flores se cosechan antes de que se abran completamente Los de reis se cosechan al final del periodo de crecimiento Los frutos se arrancan en el momento de maduración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!